Hola amigos, bienvenidos a mi canal, nuevo vídeo, nuevo unboxing, un cubo que realmente es pura colección, yo también me considero coleccionista, le vi en el canal de Cubeando y le he visto en tienda, bueno no hace falta ni decir en qué tienda, y pues al final me lo he pillado, no estaba excesivamente caro, quedaba en pocas unidades, así que digo, no vaya a ser que luego lo busque y no lo encuentre. Aquí le vemos, a ver, viene en la caja, no viene ni factura por no venir, la verdad es que es precioso, precioso. Edición limitada, viene un poco sucio, pero bueno. Pyramids Crystal, que bueno, el Pyramids Crystal creo que es otro cubo que también tengo, es un dodecaedro si no me equivoco, le han llamado exactamente igual, 50 aniversario, en fin, vamos a abrirle, a ver si podemos. No sé si tiene celo o no, a ver, no quería romper excesivamente la caja, pero esta pestaña parece que no sale, a ver. Ah, vale, ahora, vale. Aquí viene un señor que no tengo mucha idea de quién será, pero bueno. Ah, bueno, no lo he dicho, Resentois, el cubo es de Mepers, y Resentois, pues, es quien lo produce o lo vende en España, en España, o quien lo importa, vamos, no sé exactamente. Para más de 14 años creo que llego. Y viene de Holanda, Ánsterdam. Pues entonces supongo que será Resentois quien lo importa. Y lo distribuye por lo que... A ver, Mepers... Sí, distribuido por Resentois. Vale. Inventor, V. Meper. Entonces este señor será V. Meper. Yo no lo tengo muy claro porque no... Los hombres estos no les... Tengo muy controlados. Vale. Vamos a quitar la caja fuera porque realmente esto es lo que importa. Fijaros. La verdad es que se ve bastante pesado. Aquí viene el logo, Mepers. Una auténtica preciosidad. Y sí, como digo, es bastante pesado. Ahora, el giro es brutal. Qué bien gira. Se ven las estructuras, como es transparente. Estas puntitas que también giran. Muy agradable. La verdad es que el giro es mantequilla, ¿eh? Vale, vamos a deshacerle. Estos cubos que giran tan bien, al final estás haciendo un algoritmo. Igual también está un poco suelto. Fijaros cómo baila aquí esta pieza. Es que parece que se me va a deshacer en las manos. La verdad. Fijaros qué holgura tiene aquí de estos cubos que giran tan bien. Al final decía que estás haciendo un algoritmo y sin querer, para velocidad no son, desde luego, yo creo, porque... ¿Veis? Los stickers outline, no lo he dicho. Está bien, porque en estos cubos, aunque bueno, también si hubieran hecho el triángulo, casi hubiera estado mejor. Porque es que esta casi no tiene... Hay más que dos stickers pequeñitos, creo que se aprecia. Vale, voy a hacer una pequeña resolución, puesto que... Pero bueno, sin velocidad y sin nada. A ver... Vale. Amarilla. Vale, esta sería mi cara amarilla. A ver... Si puedo poner ya esta arista ya de paso. Y esta sería la otra. Vale. Vamos a insertar amarilla verde, que va aquí. La verdad que... Una sensación extraña, ¿eh? Vale, porque... Insertamos esta. Vale. Tenemos... A ver qué situación tenemos. Verde, azul... Vale. Tenemos dos volteadas. Vale. Bueno, voy a rotar primero esto, para que se me ponga bien. Ahí todavía no. Vale. Aquí ya tengo esta bien. Y tenemos dos volteadas, que lo hago con el abajo, abajo, arriba, 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 abajo, abajo. Es una sensación extraña, decía durante la resolución, porque pesa muchísimo más que un Pyramid normal. Está bien, porque se ve el mecanismo, lo que pasa que a través de la cámara, no sé realmente si se aprecia la belleza de este cubo, que ya digo, es casi pura colección. Vemos aquí todos los muelles. No sé si se apreciará en cámara. Y el mecanismo. Bueno, este click me gusta. Aunque suena un poco el muelle. Y aquí también tiene un mecanismo de click más suave. Pero bueno, yo creo que tampoco me voy a enrollar mucho con este vídeo, porque nada, solo quería presentaros este pedazo de cubo, el Crystal Pyramids. Aunque realmente ya digo que puede confundir con un dodecaedro que hay, que se llama Crystal Pyramids. Pues nada, hasta aquí este pequeño vídeo, espero que os haya gustado, sobre todo la belleza, la pureza del cubo que tenemos aquí, porque si hay un cubo puro es este, porque es súper transparente. Y nada, como siempre os invito a suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo, adiós. 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 Adiós.